Y bueno, pues aquí en Ciudad Juárez el día de hoy estuvo Andrea Mesa, la Miss Universo Chihuahuense y hoy la representante de belleza en todo el mundo. Estuvo aquí en esta frontera, en Ciudad Juárez y entre otros temas, además del júbilo y la alegría que le dio de que los chihuahuenses la apoyaran en ese gran certamen donde ella salió avante, la triunfadora, la número uno en el mundo en cuanto a belleza pues también se refirió al triunfo electoral de María Eugenia Campos Galván y este, este es el momento. Feliz, agradecida de poder estar de regreso a mi tierra y quiero comentarles y agradecerles por ese apoyo y por ese entusiasmo que me han demostrado y que celebran este triunfo junto conmigo. Vi muchos videos de chihuahuenses celebrando, luego en la capital salieron a la glorieta de Pancho Villa a celebrar, había mariachis, fiestas, videos de la gente en sus casas con su familia viendo el programa, celebrando el triunfo de México, de verdad que se los agradezco de todo corazón. Me siento muy feliz y aprovecho para felicitar a Maru por este triunfo, qué orgullo que una mujer esté ahora al mando del estado de Chihuahua, me encanta porque estamos haciendo historia y estamos cambiando lo que hemos vivido por muchos años, necesitamos a más mujeres en puestos de liderazgo y este es el comienzo, sé que van a venir muchas otras mujeres que se van a sentir inspiradas por esta acción, por este triunfo de Maru, a lo mejor también por lo que otras en otros ambientes estamos realizando, necesitamos a más mujeres que estén en estos lugares de liderazgo y de opinión. Creo que también es parte de los estereotipos, pensar que porque una mujer es atractiva, porque es bella, no tiene la capacidad de hacer otra cosa, no tiene la capacidad de tener una carrera o de ser inteligente o tener opinión. Esa ha sido uno de los mensajes que me gusta llevar a la gente a través de Mexicano Universal y de Miss Universo y del empoderamiento femenino y de hablar de los roles de género, de la violencia de género que seguimos viviendo a nivel mundial, es digamos que la agenda personal que tengo para este título y esta corona de Miss Universo, pero también trabajar con las asociaciones que Miss Universo lleva trabajando en conjunto por más de 15 años. Bueno, pues Andrea Mesa, feliz por su reinado, pero también feliz porque Maru Campos será la primer mujer al mando, así como ella lo dijo, al mando del Estado de Chihuahua.